La ministra de Hacienda o secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Galland, informó de que para el primero de junio, el gobierno de Estados Unidos se podría quedar sin liquidez si no aprueban el techo de la deuda pública. El gobierno de Estados Unidos tiene tres maneras para generar ingresos del PIB, del Producto Interno Bruto. El primero es a través de la recolección de impuestos. El cual, si le incrementan mucho los impuestos, muchas empresas pueden cerrar y quedar muchas personas desempleadas. El segundo es generar más papel moneda. ¿Pero cuál es el problema cuando generan mucho papel moneda? Sería un problema como el que tiene Argentina actualmente. Una tremenda inflación. Ustedes bien saben que ya vehículos de 3 mil dólares casi ya no se encuentran. Los que valían antes 3 mil ahora valen 5 mil. Y por suerte encuentras uno bonito por 5 mil. La mayoría de vehículos ya no cuestan 3 mil dólares. Eso es inflación. Y la otra forma es vendiendo bonos para aumentar el techo límite de lo que es el endeudamiento. Estados Unidos, con la moneda del dólar, que es la misma que tenemos aquí en El Salvador, esa inflación ya nos está pasando la factura. Ahora bien, Estados Unidos tiene que pagar a todos los empleados públicos, las carreteras, todo lo que es la infraestructura, veteranos, ejército, etc. Pero si también Estados Unidos está enviando mucho dinero a Ucrania, eso nos afecta a nosotros aquí en El Salvador. No crean que ser diputado es algo fácil. El dinero alcanza cuando nadie roba. Entonces ahora, ¿creen ustedes que es una gran ganga ser diputado? Ser alcalde. Muchos alcaldes no han podido cumplir sus promesas. Así que piensen bien lo que les estoy diciendo, porque yo quiero ver cómo les sirvo y no tengo necesidad de robar dinero al gobierno.